hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina como estáis espero que estéis muy muy bien hoy seguimos con las recetas de ramadán recetas fáciles ricas y variadas espero que os guste el vídeo empezamos con la receta del postre aquí en la cacerola vamos a poner 500 mililitros de leche vamos a añadir un sobre de azúcar de vainilla de 8 gramos y también un sobre de flan de vainilla este postre va a ser con sabor de vainilla vamos a añadir también 2 hasta 3 cucharadas de azúcar que voy a añadir solo 2 mezclamos y ponemos nuestra mezcla al fuego hasta que invita a hervir ahora chicas vertimos la mezcla en vasos o copas y los dejamos hasta que se fríen en la cocina y luego lo metemos en la nevera al menos una hora una vez tenemos el flan bien cuajado pasamos para la decoración vamos a poner un poquito de salsa de caramelo y ponemos una galleta de oreo encima en seguida nuestro postre así para la segunda receta vamos a preparar pollo arroz y verduras al vapor aquí tengo una cantidad de pollo se queda al gusto de cada uno yo tengo casi medio pollo media cuchara pequeña de curcuma una cuarta cuchara pequeña de cuchara pequeña de pimentón dulce una cuarta cuchara pequeña de pimenta la sal se queda al gusto y también media cuchara pequeña de polvo de ajo y mezclamos todo y un zumo de limón añadimos también una cuchara de agua nada más y mezclamos todo quitamos el pollo y lo ponemos en la olla de vapor primero en el mismo bol ponemos arroz y cocido solo un poquito hace 5 minutos nada más aquí tengo 300 gramos de arroz añadimos también 3 zanahorias añadimos también una patata que he cortado a estos trozos y un poquito de las especias de antes solo un pide ahora mezclamos todo y ponemos arroz y las verduras encima del pollo tapamos la olla y dejamos todo cocinar así de 45 minutos hasta una hora a fuego medio vamos a poner también dos cucharas de aceite para que no se pierda el arroz para la tercera receta vamos a preparar crepes aquí tengo dos huevos 225 gramos de harina un sobre de azúcar de vainilla una pizca de sal dos cucharadas de azúcar 500 mililitros de leche tengo aquí 350 y voy a añadir 150 en total tengo en la receta 500 mililitros de 80 gramos de 80 gramos de mantequilla fondida ahora cogemos la licuadora ponemos la leche añadimos también los huevos azúcar de vainilla azúcar de vainilla ponemos el azúcar de vainilla y trituramos todo luego añadimos la mantequilla ahora añadimos la mantequilla y volvemos a triturar todo ahora chicas vamos a tapar esta mezcla y la dejamos reposar durante 15 minutos y luego pasamos para cocinar nuestros crepes después de 15 minutos vamos a cocinar nuestros crepes calentamos la sartén la untamos con poquita mantequilla la ponemos a fuego medio alto chicas ahora lo quitamos y de la misma manera ponemos otra muy importante cuando cocinamos el crepes lo tapamos y cuando terminamos las untamos con chocolate y lo doblamos para la cuarta receta vamos a preparar un tajín muy rico rápido y muy económico aquí en el tajín he puesto tres tomates vamos a añadir un poquito de aceite y las especias una cuarta cucharas una cuarta cuchara pequeña de ajo una pizca de pimienta un poquito de picante es opcional las al rostro media cuchara pequeña de pimentón dulce y media cuchara pequeña de comino vamos a usar un poquito vamos a servir el tomates de pimenta un poquito al mismo tiempo chicas he puesto un poquito de patatas frietas en la fridora de la aire una vez tenemos el tomate hecho vamos a añadir las patatas Añadimos también 3 huevos, vamos a batir el huevo con una pizca de sal, ponemos también un poquito de queso mozarela encima y tapamos el tajín y lo dejamos cocinar así más o menos 5 minutos otra vez y ya está. Por fin, chicas, tenemos nuestra mesa del eftar lista, aquí el steak, los crepes los he decorado también con rayas de chocolate y almendras laminadas, la jereira y también el arroz con las verduras al vapor, el tajín de patatas también está súper rico, chicas, y también muy muy fácil y rápido, espero que lo probéis en vuestra casa. Y también tengo el sofá aquí y la leche. Hoy nada de batido, solo el chip. Espero que os guste nuestra mesa de hoy, darle a like, suscribiros al canal, es gratis, como siempre voy a dejar link de algunas recetas en el primer comentario y hasta la próxima receta, inshallah.